Hoy más que nunca, nuestro destino se juega en y con Europa. La voz española tiene que volver a ser respetada en Bruselas, en Frankfurt y allá donde se jueguen nuestros intereses. Seremos el más leal, pero también el más exigente de los socios. Seremos el más cumplidor y el más vigilante. Dejaremos de ser un problema para volver a formar parte de la solución. Queremos devolver a los españoles el orgullo de serlo. El orgullo se rescata a base de trabajo, de esfuerzo, de mérito, de tomar riesgo, de innovar, de preocuparse por los demás, de ser solidario. He recibido sendas llamadas telefónicas de felicitación del presidente del Gobierno, don José Luis Rodríguez Zapatero, y del candidato del Partido Socialista, don Alfredo Pérez Rubalcaba. A mi vez, quiero expresar mi respeto por ambos y el deseo compartido de que tengamos un traspaso de poderes modélico y una fructífera relación en el futuro. Mis primeras palabras se dirigen a todo el pueblo español. La amplia participación en estas elecciones es la más contundente prueba de madurez democrática en estas difíciles circunstancias. Quiero agradecer de todo corazón a los millones de españoles que han depositado su confianza en el Partido Popular, el inmenso honor y la enorme responsabilidad que nos han otorgado. Ese honor nos obliga a la humildad y al compromiso. Esa responsabilidad lo exige todo de nosotros. Y quiero inmediatamente dirigirme a todos aquellos que hoy no nos han votado para decirles desde este primer momento que estoy plenamente decidido a ser el presidente de todos y a anteponer siempre, en toda ocasión, el interés general a cualquier interés particular. Que gobernaré al servicio de España y de los españoles, procurando que por ninguna circunstancia nadie se sienta excluido de la tarea común. Nadie tiene que sentir inquietud alguna. No habrá para mí otros enemigos que el paro, el déficit, la deuda excesiva, el estancamiento económico y todo aquello que mantiene a nuestro país en estas críticas circunstancias. Sé muy bien lo que nos toca. Para nadie es un secreto que vamos a gobernar en la más delicada coyuntura en que se haya encontrado España en los últimos 30 años. Pero desde esta hora quiero decirles a todos los españoles que en el compromiso que asumimos con ellos no solo vamos a darlo todo, sino que vamos a darlo con todos. Que solo habremos salido adelante si salimos todos juntos. Y que para conseguirlo, todos tendremos que aportar lo mejor de nosotros mismos. ¡Gracias!